Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. La sopa de limpieza de 3 días, come tanta sopa como desees y combate la inflamación, la grasa del vientre, entre otros. Disfruta de bajar de peso comiendo simplemente delicioso y sin pasar hambre. Ya que sabemos que de acuerdo a las declaraciones de la mayoría de personas con sobrepeso comentan que no hacen dieta porque tienen miedo de no poder comer cosas ricas. La idea de esta dieta no es para hacerla por muchos meses sino algo esporádico que garantiza una pérdida por mes de 8 kilos por lo que intentaremos hacerlo cada 3 meses y así lograr una pérdida lenta pero segura de peso. Ahora sin más preámbulo les hablaremos más acerca de la importancia que conlleva el alimentarnos con una lista de alimentos con los que armaremos la sopa pues sin darnos cuenta a través de esta crema podemos alimentarnos completamente. Esta sopa es la más deliciosa y nutritiva que podrás probar en tu vida. Beneficios de esta sopa, es una de las comidas más ligeras de consumir por lo que te llenará pero no te engordará. Logran desintoxicar tu cuerpo y mantenerlo lleno de nutrientes. Aumenta el rendimiento del hígado de forma rápida, así como también mejora la calidad de tu piel, entre otros. Preparación de la sopa de forma adecuada, primero solo debes tomarla un máximo de 3 días y poco a poco ir aumentando el tiempo hasta llegar a la semana y así al mes que es el tiempo máximo. La idea es limitar la cantidad de ingesta de esta preparación hasta 6 veces al día para así acelerar el metabolismo. Ingredientes, caldo de verduras, cúrcuma, jengibre, comino, ajo, calabacín, puerros, cebolla, zanahorias, batata, plátano, calabaza, remolacha, frijoles, lentejas. Te damos todos estos ingredientes porque hay muchas combinaciones que puedes hacer de esta sopa para que no te aburras nunca de su sabor. Recuerda mezclar todas de forma natural y no añadirle cubos de sabor, ni adobo. Sopa de brócoli, 2 tazas de brócoli, 3 tallos de apio, 1 cebolla picada, 2 zanahorias peladas y picadas, 2 tazas de caldo vegetal, 1 punto de sal marina, zumo de limón, 2 cucharadas, de aceite de coco. Caliente el aceite de coco y añade las verduras, luego añade el caldo y deja hervir por 5 minutos y finalmente deja que espese. Como pueden ver esta es solo una de las muchas recetas que nosotros les vamos a suministrar pero ustedes pueden jugar con la lista de los ingredientes plasmados anteriormente. No esperes más para mejorar tu estilo de vida, si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayudanos compartiéndolo con tus amigos. Gracias. 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 Gracias.